La colección de fotografías del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos cuenta con más de 27.000 unidades y es la segunda más grande después de la colección de documentos. La colección de fotos del museo está compuesta por material de fotógrafos profesionales y reporteros que en el ejercicio de su trabajo documentaron las violaciones a los derechos humanos en Chile ocurridas bajo la dictadura. También tenemos fotografías de personas que hicieron un registro personal como testigos involuntarios y espontáneos de los hechos que presenciaron. Por otro lado, también contamos con fotos donadas por organizaciones que trabajaron para recuperar la democracia en el país. Y por último, tenemos familias que han aportado con fotografías que dan cuenta de la vida personal, familiar y política de las víctimas a las cuales recuerda este museo. Es muy importante preservar estas fotografías porque ellas evidencian lo que ocurrió en el país durante la dictadura de Pinochet. Complementan el relato del museo con otros objetos y otros documentos que están expresados en la museografía. Y estas fotos son testimonio de lo que ocurrió en el país. Este proyecto, Heritage Trust Project, financiado por EMC, una compañía internacional que apoya proyectos de conservación de patrimonio documental en todo el mundo y en el que trabajan tres personas directamente, una digitalizadora y dos catalogadoras, nos permitirá poner al acceso público de manera organizada una de las colecciones más vulnerables de nuestros fondos por la fragilidad de su soporte y a la vez una de las más cuantiosas y valiosas por el importante registro que albergan. Existe un gran interés por parte de la ciudadanía por acceder a estas fuentes originales y primarias, ya que ellas permiten un acercamiento, conocimiento e investigación de los hechos que ocurrieron en el país durante la dictadura. La relevancia de este proyecto radica precisamente en que este archivo sea una fuente válida para la investigación, que no sea utilizado solo como instrumento ilustrativo, sino que sean documentos en sí mismos, que sean insumos relevantes para la educación y la investigación. Otro aspecto muy importante de este proyecto tiene relación con la misión del museo y con la confianza que nuestros donantes han depositado en él. La responsabilidad y compromiso adquirido es con el país y también con el mundo, ya que a través de estas fotografías se reconstruye la memoria reciente de nuestro país. En ese sentido, el interés del museo es poner al alcance de la mayor cantidad de usuarios posibles este patrimonio visual, por dos razones. Primero, porque existe un alto interés por acceder y conocer este patrimonio y por otro, nos permite difundir nuestras colecciones en general y en particular la colección de fotografías del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.